¡Hola! Bienvenidos a un capítulo de Helix Young. ¡Cállate! 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 ¡Voy a ver mucha basura. ¡Ele, ya está! ¡Ele, ya está! Continuamos. ¿Qué me quieres? ¡Ah, los de London! ¡Ele, ya está! ¡Ele, ya está! Quoie qu'on y croie o no, ¡y aura bien un jour où, ¡on y croira plus! Un jour ou l'autre, ¡será tous papa! ¿Cómo harí César? Cuando dicen eso yo pienso que dicen a Danieva ¿Cómo que a Danieva? ¿Cómo que a Danieva? Tienen la canción Bueno, pero no es solo una letra más Y la dore Y acabaré Ya ven Como es Estefanía Por eso le digo Teflondor Bueno, ya saben sus clientes Les pierden la campanita Para recibir todas las cosas que se confirmen Y espero que les haya gustado Y cualquier gracia